¿Entonces la organización con ellos? Sí, sí, creo que sí. Bueno, menos mal, porque es como que... Hasta donde sea todavía no tienen los pasajes, pero... Porque es como lo más importante, ¿no? Hasta que no tenés los pasajes no te quedás tranquilo. No sé si te pasó a veces las veces que viajaste, pero... La verdad que no, porque bueno, porque en mi caso eran organizaciones ya como que... O sea, Copa América... Claro, bueno, yo era Blizzard y Copa América, claro. En mi caso, las dos veces es como... Hasta no tener el pasaje no sabés si te vas a ir. Está bien. Sí, más en el caso de Pinche, que o sea, con el... A ver, no estoy tratando para nada de desvalorizar a Pinche, pero o sea, la organización fue muy mala del torneo. Entonces es como que te quedás intranquilo, o sea. Claro, sí, es que por eso yo, tipo, cuando terminé el torneo, que hice un post, felicitándolo a Pinche, puse, ojalá que le cumplan. Porque la verdad que la organización durante el quali fue una mierda. Y tenía toda la pinta de ser un torneo medio fantasma que quizás después no te daban las cosas, no sé. Así es. Bueno, tenemos Warrior Shaman Meiji Warlock de parte de Pinche. Y de parte de Snafu tenemos Hunter, Warrior Shaman y Meiji. O sea, hay una diferencia de una clase. Cazador de parte de Snafu y Warlock de parte de Pinche. Pero después tenemos las mismas. Y las otras tres. Guerrero, Shaman y Mago. Ah, ninguno juega a Druida entonces. Ninguno juega a Druida, lo cual es interesante. En verdad, no sé si es tan interesante porque es como que en Argentina está medio de moda con Terial el Druida. Tipo, hacer esa estrategia mid-range de jugar Brujo Su, Cazador mid-range, Shaman mid-range y después meter, no sé. Sí, lo que tiene aparte, para mí, es que es un mazo difícil de jugar, no sé. ¿El Druida? Sí, definitivamente. Y muchas veces, es como, sabés que el mazo está muy fuerte, pero muchas veces también sentís que es lo que te está molestando. No sé si te pasa, no sé si vos lo usás en torneos, pero es como que decís, bueno, a ver, mi Druida es malo contra esto, es malo contra esto, es malo contra esto. Pero igual después el mazo es tan fuerte que terminás robando bien alguno de los tres partidos y ganás, pero como que lo sufrís al Druida, no lo querés sacar nunca, a mí me pasa. Yo soy de hacer, tipo, los match-ups para tenerlos más claros y tiempo, siempre el Druida es menos, menos, menos. Más allá de que redondés para abajo, siempre el Druida es como que decís, bueno, contra el Cazador, malo contra el Sub, malo. Pero el Druida tiene eso, o sea, tiene esa cosa de ser Druida, de que si rampeás, podés robar games, o podés robar bien, o podés sacar justo la carta exacta de un Raven Idol, ¿viste? Es Druida. Sí. Bueno, me estaría faltando el van de Snafu. Te dejo un segundo y vengo. Sin problema. No. 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 Bueno muchachines, ya empezamos Estamos esperando el ban de parte de Snafu Ya tenemos las clases Sorpresa, sorpresa Ambos jugadores se banearon Yaman Bueno, volví Dale, ahí ambos jugadores banearon Yaman Sorpresa, sorpresa Estoy pidiendo que salgan las clases baneadas Y no se tiren invite y ya estaríamos empezando Perdón No te entiendo como se le va Bueno, entonces Repitamos las clases para que queden claritos Tenemos de parte de Snafu Entonces vamos a ver un cazador Un guerrero y un mago Y de parte de Pinche Un guerrero Un mago Y un warlock O sea, la clase digamos que cambia Sería el cazador por el warlock Cazador por el warlock Que en el enfrentamiento en sí gana el brujo Pero hay que ver contra el resto En realidad Hay que ver Yo por ejemplo sé que a Pinche le gusta jugar tempo mage Pero no se Snafu si le gusta el tempo mage O el freeze mage Creo que en general se ve más tempo Aparte más baneando el chamán Así que si esperamos eso es como que el sub sería bueno también contra el tempo Y me gusta más el brujo a mí en el enfrentamiento de estos dos partidos Pero yo estoy de acuerdo Yo la verdad que sinceramente no me gusta mucho el sub Pero en torneos estoy encontrando que es como casi necesario a veces ponerlo en la lineup Porque si baneas yaman es una clase que tiene buen matchup contra tempo mage En general Tiene buen matchup a veces contra si juegan cazador Así que es como que está Es como que lo peorcito que te puede pasar son los guerreros control Pero Claro Es bastante parejo al final de todo O sea Con el discard sub es como que Si tenés esos inicios fuertes Solés ganar De hecho eso mismo te iba a decir Hay una gran diferencia en el matchup contra guerreros control Que tenés con el sub que se usa hoy en día Que con el viejo sub Porque el sub de hoy en día es como mucho más explosivo Es mucho más burstero en el sentido De que es más All in Te descarta Te tira soulfire Te juega dungar Capaz que te puede matar unos cuantos turnos antes Que el viejo sub Que capaz jugaba tentáculos Es como que es más sencillo lidiar con esa mesa Bueno ya en breve empezamos Si me están invitando Me parece que Se metieron a la partida Pero cancelaron No sé que pasó Si Creo cancelaron enseguida Y pinche arrancó nuevo con Shaman Pero Snafu no Si Si Estaba viendo un problema acá Esta partida voy a hablar de explicar a Snafu Que no cuenta Porque le dije que estaba con las clases bañadas Y después iban a conceder Después tiraron a Speck Y se ve que entró Tiró a Speck y conseguió Pero ahí le voy a explicar Bueno yo ya estoy adentro Despectando a ambos jugadores Vos avísame cuando estés también Yo también Perfecto Le aviso a pinche que pueden arrancar Bueno Snafu acá Digamos Debo jugar de la escena Vamos a ver como es este matchup Me estaba comentando que Es de los primeros turnos que juega Así que Vamos a ver Si le puedo hacer frente Al gran pinche A ver si Si lo coge Bueno Bueno Y para hacer tiempo Vi que la están rompiendo Ahí con Con pinche En En la masters ¿Cómo viene la comida con eso? Si por ahora venimos Por ahora venimos invictos Nos falta un partido De la segunda fase de grupos Ajá Creo que ya clasificamos Si Si es medio raro Porque se juega Primero un mejor de 5 Y después otro mejor de 5 Entre dos Y después un tercer mejor de 5 Y a la vez el primero es conques El segundo es un formato nuevo El tercero es todo blinkpeak Es raro Pero Que se yo Está interesante No Definitivamente está interesante Siempre son Clases de formatos Que tratan de minimizar el RNG Están buenísimos Pero Lo bueno aparte es que A mi me gusta Que al ser 3 mejores de 5 Como que Quizás perdés una serie Pero No solés perdés 2 B o 5 Tipo Si un equipo es mejor que el otro Es difícil que le gane 2 mejores de 5 En cambio Uno puede pasar Que bueno Y ni hablar que Esto de los equipos El Hearthstone es algo nuevo Y está buenísimo Si si Más allá de que te acabas por internet Está el factor de que Están todos en Skype Pero bueno Esa es un tema Empezar la partida Tenemos El Brujo Su de pinche Lo cual me parece correcto No arrancar con el Su Porque en general Tenía mallas bastante favorables Sacando contra el Guerrero Contra el Tempo Contra el Tempo Meir Es Snafu Tiene una mano Creo que bastante buena Porque tiene muchas cartas Baratas Muchos minions O sea Tiene 2 coste 1 Minions Y encima tiene mucho Removal Que es bastante importante Este matchup Poder Dominar la mesa Y vemos que Snafu Ayayay Tuve un error de orden Ayayay Si Ya me parecía raro Que bajara el Bubbling Book En vez del Wyrm A mi De todas formas Me gustaba solamente Bajar uno de los dos bichos O sea Como que si bajabas el Bug Por miedo al Sargento No me gustaba igual Me gustaba bajar el 1-3 Y bueno Si tiene el Sargento Después vemos que hacemos Pero Como que si vas a bajar los dos Eran en el otro orden Estoy totalmente de acuerdo Creo que el Wyrm hubiera sido mejor Y encima guardando la moneda Pero bueno Un pequeño error ahí De ordenamiento Vamos a ver ahora Snafu Que decía hacer Si el Arcane Belast O el Frostbolt Además jugadas tienen sus fundamentos Y fijate que por ejemplo Ya si hubiera Si El turno pasado Hecho el orden correcto Ahora No hubiera tenido que Hacer el Arcane Belast Hubiera hecho Pink Y tradeaba contra el Knife Shuggler Correcto Y Tendría una carta más en su mano Entonces hay veces Que esos pequeños detalles Te Te terminan resultando En el perder o ganar Totalmente Y ni hablar de que Un 2-1 contra un Su Sobre todo Después de matarle Un Knife Shuggler Es casi que Que no te importa O sea porque Es un matcha Que ganas a través de Value Trader Si es casi lo mismo Que un 2-2 Exactamente Exactamente Y ahora tienen Como aparte Si Vemos que Ingam Boss Siempre Históricamente un minion Que lo incomoda muchísimo Al Tempo Mage Si si A todo en realidad Para mi Siempre Me preguntan Me preguntan bastante Como que es la carta Que la gente No suele tener Entonces como reemplazar El Limgan Boss Y para mi No se puede reemplazar Para mi sin el Limgan Boss Eso actualmente Sería muy malo Si Es definitivamente una carta Muy buena Vemos que Snafu decidió robar Vemos que tiene Una lista con antorchas O al menos Una antorcha Me sorprendería No ver la segunda De lado de Pincha Decide tapear Posiblemente Va a ser dos drops de dos Lo que sigue acá Es eso mismo Es decir Tiene definitivamente Que hacer el trade No Si Porque aparte Tradea duplica limp Un poco O sea Es como que en realidad Contra Tempo Mage No te preocupa mucho La limpieza en área Hasta el Flamestrike Hay algunas listas Que usan explosión arcana Pero Si Pero es medio extraño Además Ya es como que aparte Por ejemplo Acá no sería todo bueno O sea Limpearía la mitad de la mesa Después podes seguir llenando Solamente el 2-1 Limpio Si tienes que pinguear el 3-2 O sea Tienes que combinarlo Con Spell Power Porque sea Generalmente Útil La explosión Si, si Contadnos Bueno Un turno un poquito incómodo Posiblemente por el lado de Snafu No si estará pensando En hacer Flame Waker Y Arkenblast Decide ir por el portalito Hmm Cabellistón Eso puede llegar a ser interesante Hay que Pero le va a dar el team Para usarlo La veo complicada La veo complicada Porque pinche Ya se paró muy bien en mesa Y encima tiene una mano Bastante interesante Lo único es que Tal vez tenga que jugársela Este turno al Doomguard Y capaz se descarta el Councilman A mí no me gustó mucho Ver el bug ahí Se me hace que Como que tenía buenas combinaciones Si no por ejemplo Tirando Antorch al 1-3 Y Blast Para después Tratar a hacer Un Flame Waker Frostbolt El próximo turno O si no tirara el Flame Waker Ahora con un Blast al Imp Y Se me hace que Como esta jugada No hace ni una cosa Ni la otra Porque Es como bueno A ver que me sale Pero ¿Qué querías que te sale? Claro Si no estoy de acuerdo O sea creo que tenés que lidiar Con esta mesa ahí O sea Pude entender que capaz el bug Le hubiera dado algo útil Pero ¿Qué le habría dado útil? O sea esa es la pregunta Tal vez No es que tenés un Claro Claro Y el 1-1 obviamente No hacía nada Porque Claro Había gratis Si Si bueno Acá vemos que Luego de ver ese Ese top deck de Flame Decidir por un approach Un poco más Más lento Pinche Decidir no jugar el Doomguard Este turno Y en vez de eso Bajar el Councilman Lo cual me parece Me parece correcto supongo O sea Si a mi me parece bien Creo que el Councilman Le puede sacar mucho value Además es una carta Que es tan difícil de remover O sea Tienes que tirar Fireball Tienes que tirar Fireball Casi si Porque Blast con Spellpower y ping O sea Es muy incómodo realmente No se fuere contra Flamestrike Creo que definitivamente La valorás en este matchup Así que Me parece correcto La jugada de pinche Snafu por el otro lado Tiene una mano Bastante plagada de Spells Y me interesaría ver el orden Si va a hacer Frostball En un primer lugar Tal vez Va a sumarle un antepadio Antorcha Pero El tema es que por ejemplo Si lo hace Frostball Está ahí Antorcha limp El próximo turno Eso va a estar con 2 de vida O sea No puede terminar Para mi tiene que sacárselo Encima de una Con una Fireball Si si Porque Al menos que pienses En un flamewaker El próximo turno Pero no tiene nada Que combinar No Contra Spell Definitivamente no es La jugada acá Contra Sue O sea ¿Cómo va a terminar Con ese bicho de 2 de vida El próximo turno No tiene forma en la mano Y un flamewaker Y algo toplequeado Claro Pero no tiene ni los hechizos Muy optimista Y ya gasto aparte Double Arcane Blast Gasto misiles No, misiles no Pero una Frostball Bueno, te iba a comentar Que acá es un poquito feo Ter que descartase Soulfire ¿No? Y tal vez ahí vemos un poco El hecho a veces De no jugar el Dungar Cuando no tenés nada Importante que descartarse A veces Sí, bueno Pero me gusta más Descartar el Soulfire Que el 1.5 Creo Porque vimos como nos jodió Lo otro que podía hacer ahí Era Decir bueno Tiro el Soulfire Primero Y si descarto el Dungar Quizás no es tan malo Pero en este caso no me gustaba Oh, y sacó el segundo Dungar Sí, no Uh, segundo Dungar Segundo Dungar gigante ¿Y cuánto daño acá? 6 daños 7 daños 13 daños Y va a tradear Lo cual me parece correcto Por obviamente el Spell Power Había justo, te iba a decir Que Snazco había encontrado Una forma relativamente eficiente De limpiar ese 5-7 Pero ahora el segundo 7 Ya le va a estar más complicado Posiblemente Flame Waker Es una opción Pero es un poco arriesgado También Si bien te puedes llegar A dejar algo de mesa Inclusive haciendo Fireball Pink Acá Bueno, va a ir all in Y va a jugárselo a limpiar El 1-1 Supongo O sea, es como que Si no limpias el Si no bajas el Flame Waker Y pegás